hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca en esta ocasión vamos a hacer un perdigón con todos los materiales necesarios para hacerlo no sé si se recuerdan en capítulos anteriores en donde estamos moscas tipo perdigón como la que ven ahí voy a dejar un link en la descripción del vídeo utilizamos materiales en este caso en particular anzuelo y bird head alternativos no es que no funcionen ni que no sirvan incluso la mosca que ven aquí me dio muy buenos resultados en la región de la laucanía saqué lindas farios con esta mosca específicamente cerca de la región de long quimay sin embargo el anzuelo en que estamos esta mosca no es un jig hook y tampoco el bit head es slotted o con una zanja les voy a explicar este anzuelo que ven acá es un anzuelo tipo jig si se fijan en la parte delantera tiene un ángulo es en ese ángulo en donde se aloja el bit head y este bit head no es el redondo clásico sino que en la parte trasera tiene un sacado o slot por eso se llaman slotted bit head lo que permite que el bit head quede adecuadamente montado en este ángulo del anzuelo si es que elijo mal la posición del bit head va a quedar mal colocado por lo tanto tengo que girarlo hasta que asiente adecuadamente en la parte delantera del asiento del anzuelo y en este caso queda perfecto comentarles que tanto el anzuelo tipo jig es un número 12 y el bit head es de alrededor de 3.6 milímetros este queda bien uno más chico no queda muy bien incluso no pasaba por la curva del anzuelo tanto el anzuelo como el bit head les venía diciendo los compré en max catch hice un unboxing hace un rato atrás voy a dejar un link en la descripción del vídeo lo otro simpático que este anzuelo tipo jig viene sin rebaba por lo tanto en este caso no tengo que aplastar la rebaba bueno lo que vamos a hacer dado que es la mosca que más buenos resultados o con la que más pesqué en esta temporada es la pesantel vamos a hacer una variación de pesantel para utilizar en anzuelos tipo jig creo que ya hice un vídeo voy a dejar un link en la descripción del vídeo si es que lo encuentro básicamente es traspasar el color de la cola de faisán a la mosca entonces los materiales que vamos a utilizar son hilo café en este caso café oscuro un 06 de la marca unifred vamos a utilizar también los rosados para generar un pequeño hotspot en la parte superior este hilo rosado o rosado fluorescente lo compré en rodangán concepción también vamos a utilizar un tincel tipo insecto por lo menos eso es lo que dice la bobina esta bobina también la compré en rodangán concepción y en este caso es café si no tienen también pueden utilizar el bibus h06 lo que pasa es que en este caso este bibus que tengo es de un color mucho más clarito pero también lo pueden usar obviamente alambre de cobre en este caso finos pelambre de cobre pluma de gallo de león para la cola y los sospechosos de siempre en el caso del atado verdigón es que es esmalte de uña color negro lo compré aquí en el mall da lo mismo la marca en eeuu usan mucho la marca jali hansen también uno claro para aplicar después de aplicar resina UV finalmente antes que se me olvide plomo en este caso es un plomo 020 se le da unas pequeñas vueltas detrás del bidget para que se afirmen y si es que no quieren afirmarlo con mucho hilo también pueden utilizar cianocrilato zapagap que es lo mismo la ventaja del zapagap que viene con brochita y es más fácil de aplicar en este caso yo compro estos scotch que son bien baratos vienen mucho y como es un tubo bastante chico a veces se secan si es que no los usan mucho no se pierde tanto dinero muy bien pues entonces para comenzar sacamos unos 3 centímetros de hilo de plomo antes de aplicarlo echamos una pequeña gota de cianocrilato justo detrás de el bidget recuerden que tienen que buscar una posición adecuada para que el bidget se siente bien en la parte de adelante dar unas 3 o 4 vueltas y presionar contra el bidget corto el exceso muy bien fijamos nuestro hilo café entonces detrás del plomo tratamos de generar una rampa una transición simétrica nos vamos hacia atrás para fijar entonces hacer la cola en este caso con pluma de cock de león pueden sacar unas 5 o 6 el largo de la cola es el largo del anzuelo desde más o menos la mitad del bidget hacia atrás transfieren esa medida procuran mantener las plumas de gallo de león por sobre la espalda del anzuelo y cuando llegan a donde debería estar la rebaba dan una vuelta por debajo de las plumas para que se separen y se levanten cortan el exceso toman un pedazo de cobre unos 10 centímetros más o menos lo fijan procurando que quede la punta no pase donde empieza a enrollarse el plomo y eso les ayuda a generar un cuerpo o una base simétrica aquí me devuelvo hasta un milímetros antes del final y vuelvo a avanzar hasta el plomo me devuelvo hasta la punta del anzuelo más o menos y vuelvo a avanzar hasta el bidget y así genero una base simétrica en donde montar el resto de los materiales me devuelvo hasta donde parten las plumas corto 10 centímetros de este material café que vamos a atar es un pincel tipo insecto por lo menos lo que aparece ahí cualquier cosa café que brille básicamente porque el hilo café no brilla tanto y al poner el UV y todas las cosas le da un brillo que pasa a través del UV y es más atractivo estos 10 centímetros de material los paso alrededor de o detrás del hilo datado lo doblo en la mitad y así lo monto en la mosca y me voy con el hilo café hacia adelante aquí voy a hacer un nudo para no perder todo el trabajo y aprovechar la prensa rotatoria entonces avanzamos hacia adelante con este material procurando cubrir todo el hilo o la base de manera homogénea nadie nos apura y cuando llegamos al final fijamos con nuestro hilo café cortamos el exceso voy a volver a hacer otro nudo y ahora nos vamos hacia adelante con el hilo de cobre y cuando llegamos adelante fijamos con nuestro hilo café giramos el cobre para que se corte solo finalmente esta parte le pueden agregar el rosado fluorescente o no si es que no lo agregan aquí hacen un web finish y colocan esmalte negro sacan la mosca de la prensa para esperar que el esmalte se seque y después cuando esté seco empiezan a poner la mosca de vuelta lo que yo hago es ponerla en una goma eva esta goma eva es de un motor para secado cuando hago este tipo de mosca o moscas con epóxico con epóxico que no es uve tiene un motor que las permite secar sin embargo aquí ya ven tengo una mosca lista con rosado con esmalte de uña negro aplicado y ya está seco entonces en esta ocasión pongo si es que no quiero poner el rosado dejo hasta aquí la pincho aquí la saco no es necesario utilizar esto esto me lo regaló loncoflies pueden utilizar un vaso de plumavit de esos de café le sirve igual vamos a seguir entonces y vamos a agregar el hotspot lo vamos a aplicar igual como aplicamos el tincel café cortamos alrededor de 10 centímetros lo pasamos alrededor del hilo café lo fijamos damos dos vueltas adelante hago un nudo acá hay varias formas de hacerlo mucha gente lo que hace es agarrar esto rosado ponerle una bobina y hacer el cambio de bobina como uno lo hace normalmente sin embargo vamos a aplicar este mismo truco hacemos un collar rosado y finalmente afirmamos con el hilo café cortamos el exceso y aquí este hilo café en vez de hacer un whip finish hacemos un half hitch dos veces solamente aquí no me preocupa no hacer un whip finish porque está todo cubierto con resina UV cortamos nuestro thread así es como va quedando la mosca lo único que falta entonces es ponerle el esmalte de uña negro algunos lo ponen aquí encima y otros lo ponen aquí abajo voy a explicar ahora por qué este tipo de anzuelos los anzuelos tipo JIC cuando se pescan usualmente así es como van debajo de la superficie del agua con la punta del anzuelo hacia arriba esto hace que estos tipos de anzuelos por eso es que la pesca tipo europea o española utilicen este tipo de anzuelos porque la principal razón de no utilizar cañas de 11 pies y no utilizar la línea para pescarlas es primero evitar la resistencia del agua pero principalmente la resistencia del agua y el diseño de las moscas son para que lleguen a fondo rápido y como estas moscas se pescan a fondo este tipo de anzuelos evita que se pasen enganchando en el fondo del río porque a la medida que va avanzando la mosca la punta del anzuelo nunca se enganchan las piedras o lo que haya en el fondo del río entonces algunos prefieren poner el esmalte negro aquí arriba otros lo ponen como normalmente lo ponemos ahí yo lo voy a poner donde normalmente lo colocamos en un puntito negro como ese si no tiene que ser mucho espero que se aprecie bien ahí y entonces utilizamos o nuestro vasito de Lumavit de esos que te dan cuando uno toma café o algo donde las podamos pinchar y se sequen adecuadamente entonces vamos a sacar la otra que ya tenía preparada para aplicar la resina UV lo que explicaba mientras he hecho la resina UV les voy a explicar algunas otras cosas lo que expliqué hace un rato cuando ya partí haciendo este tipo de moscas lo hacía con materiales normales pero la resina UV es absorbida por esos materiales por lo tanto es importante o se debe procurar utilizar materiales sintéticos así la resina UV no se absorbe tanto después que aplicamos nuestra resina UV la curamos con nuestra linterna UV es importante muchachos se van a empezar a atar este tipo de moscas que se compren una buena linterna UV porque como mostraba voy a dejar un link en la descripción del video como dije no todas son iguales y no todas curan tan bien como esta entonces muchas veces sus moscas por dentro quedan bastante húmedas es decir la resina UV no se seca a no ser que las pongan afuera en el sol por un buen rato ahí ya estamos y si quieren aquí pueden aplicar el malte de uñas para finalmente dejar secando en su vasito de pluma bit o en este caso en este bloque de goma UV así es como queda la mosca yo me voy a poner a atar varias porque como les comentaba en el surf fue la que más utilicé y la que más perdí no es la que saqué las truchas más grandes obviamente con las truchas más grandes las saqué con streamers pero si me dio buenos resultados antes de irme comentarles que la pueden pescar con técnicas de pesca europea o la pueden pescar como si fuera una ninfa común y corriente con la ventaja de que en este caso va a hundir rápidamente y la pueden pescar en sectores donde hay agua más rápida pero básicamente es una alternativa si tienen las herramientas de atado para hacerla para agradecer a todos los que han visto mis vídeos, los que se han suscrito al canal voy a aprovechar de hacer un concurso les comentaba que me fue muy bien con esta mosca que ven acá voy a dejar un link en la descripción del vídeo y para todos aquellos que atan entonces voy a revelar el material con que pueden hacer esta mosca en este caso es este material no sé cómo se llama la cosa que este material les sirve para hacer esta mosca para concursar tienen que dejar un comentario en este vídeo indicando en qué vídeo de atado de mosca me han dejado un comentario si no me han dejado un comentario en un vídeo de atado de mosca lo pueden hacer e indicar en este vídeo en qué vídeo me hicieron el comentario voy a esperar dos semanas y voy a hacer el sorteo en vivo para que puedan atar esta mosca como les dije me fue bastante bien en el sur entonces eso es amigos si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal y y y y y y y y ¡Gracias!